Música Estamos aquí saludándoles de la ciudad de Nagarote, la ciudad de Los Quesillos, la ciudad hermana para todo Nicaragua, fuera de Nicaragua, un caluroso saludo en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los que nos ven y nos escuchan. Es un privilegio saludarles desde aquí en Nicaragua y del centro de Nagarote, la Plaza de la Biblia, que Dios les guarde y les bendiga. Desde aquí la Plaza de la Biblia y le mando saludos a toda la gente de Nagarote, el municipio azul, por tener un municipio tan limpio, bonito y sano. Música 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 Música